Buenos días a todos, muchas gracias por la asistencia de los que nos acompañan en el presidio. Y básicamente pues es un motivo de orgullo para Conalep Felisco y creo que para el plantel Conalep Akeke Chapala, ser testigos de lo que significa la apertura de estas dos nuevas carreras. Primero, me gustaría reflexionar con ustedes sobre lo que ha pasado la industria en el mundo. Ha habido varias revoluciones, la primera revolución que fue precisamente con el vapor, etcétera, no voy a hablar de la revolución que ha habido. Y aunque coincide el número cuatro, estamos viviendo la cuarta revolución industrial. En esta cuarta revolución industrial que dicen ya los teóricos que vamos a la quinta revolución industrial, lo cual obviamente apenas nos está alcanzando. Hay dos temas centrales que tienen que ver con la cuarta revolución. El primero, la ciencia de datos que tiene que ver con el Big Data, que ustedes han oído hablar de esto, o sea, el mundo genera una cantidad impresionante de datos por cada segundo que vivimos. Quienes lo quieran ver de manera muy práctica, les recomiendo que ustedes han oído hablar de esto, o sea, que ustedes han oído hablar de esto, o sea, que ustedes han oído hablar de esto, o sea, que ustedes han oído hablar de esto, o sea, que